Rara es la ocasión en la que una historia termina a favor de los antagonistas, o, por lo menos, con una derrota prácticamente absoluta de los héroes. La tendencia general es la de contar historias en las que los protagonistas superan una serie de adversidades a medida que se desarrollan los acontecimientos, como Colophon consiguen derrotar a las fuerzas del mal gracias al aprendizaje que han ido ganando a lo largo de las aventuras para cerrar la trama de manera positiva y sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que los creativos deciden poner punto y final a sus historias con un sabor más agridulce de lo habitual. En Vandal hemos decidido realizar una recopilación de 10 videojuegos en los que los villanos ganan la partida a los héroes o que, como mínimo, cuentan con finales que no podrían considerarse como felices. Naturalmente, este reportaje está repleto de spoilers sobre los juegos que hemos seleccionado, por lo que os recomendamos cierta precaución en caso de que no hayáis jugado alguno de ellos. Dicho esto, comenzamos. En Assassin's Creed 3, Desmond, el protagonista del presente, se ve obligado a tomar una decisión complicada como poco. Tras encontrar el Gran Templo, un lugar que podría albergar la clave para salvar a la humanidad de un fatídico destino a causa de una llamarada solar inminente, Desmond debe escoger entre dos opciones que implican liberar o no a Juno, una entidad que amenaza con vengarse de la humanidad. Si Desmond decide no liberar a Juno, la mayoría de la humanidad morirá a causa de la llamarada solar, mientras que si opta por liberarla tendrá que sacrificarse para activar un mecanismo de defensa que protegerá la tierra de la llamarada, aunque Juno podrá acampar a sus anchas e intentar acabar con los humanos. Tras unos instantes de deliberación, Desmond decide optar por sacrificarse y liberar a Juno, negándose a dejar morir a la humanidad y alegando que la hermandad encontrará una manera de luchar contra Juno en el futuro. En este escenario que se nos presenta, se podría decir que la raza humana podrá vivir un día más, aunque a partir de este momento está bajo la amenaza de Juno. La saga Batman Arkham nos ha regalado en todas y cada una de sus entregas algunas de las historias más completas y bien escritas sobre el murciélago de Gotham. En el caso de Batman Arkham Knight nos encontramos a Antone Historia con un final algo agridulce debido a que el espantapájaros obliga a Gordon a desenmascarar a Batman en directo para la televisión, revelando su identidad como Bruce Wayne ante los ojos atónitos de todos los telespectadores. A pesar de que el justiciero consigue derrotar al espantapájaros inyectándole su propia toxina del miedo, su mayor secreto ha sido revelado ante el mundo. Es por ello que Wayne se ve obligado a tomar la drástica decisión de avisar a Alfred para que active el protocolo caída del murciélago, un plan especialmente ideado para la ocasión aunque no sin antes limpiar las calles del crimen por última vez. Tras encargarse de algunos cabos sueltos, Bruce decide volver a la mansión Wayne y es recibido por Alfred, quien le pide una vez más una confirmación para seguir adelante con el protocolo. Batman se adentra a su hogar junto a Alfred y pocos segundos después la mansión vuela por los aires ante la sorpresa de los periodistas que se encontraban en su exterior. Posteriormente los medios especulan sobre quién podría haber asesinado a Wayne y a su mayordomo, aunque el juego nos da a entender que ambos fingieron su propia muerte para desaparecer del mapa por completo. La saga Far Cry se ha caracterizado por darnos la libertad de tomar ciertas decisiones a lo largo de la aventura para decidir, dentro de ciertos límites, el final de la historia, que puede ser bueno o malo dependiendo de nuestras elecciones. Sin embargo, en el caso de Far Cry 5 podríamos decir que los tres finales que nos dan a elegir son igualmente malos y, por qué no decirlo, beneficiosos para Joseph Seed, el carismático líder de una peligrosa secta religiosa que tiene sometidos a los habitantes del ficticio condado de Howe. El primer final se desbloquea justo al principio de la aventura si optamos por no proceder a la detención del padre Joseph, y en él observamos como el sheriff decide retirar a su equipo dejando a la secta acampar a sus anchas. Los otros dos finales se desbloquean tomando una decisión antes del enfrentamiento final contra Seed que nos plantea dos opciones, marcharse o resistir. Si decidimos enfrentarnos a él en un último combate a muerte, de manera totalmente inesperada estalla una bomba nuclear que acaba con la vida de todo el equipo excepto la nuestra y la del villano, que nos retiene como rehenes en un búnker. Por otro lado, si optamos por marcharnos, abandonamos el condado de Hope junto al sheriff mientras escuchamos en la radio la infame canción que usa Seed para lavarle el cerebro a la gente. Halo Reach puede tener, sin demasiados problemas, el mejor final de la saga protagonizada por el jefe maestro. Esta última aventura desarrollada por Bungie nos invitó a vivir en nuestras propias carnes la caída de Reach desde la perspectiva de los Spartan que formaban parte del Novel Team, una historia que ya sabíamos cómo terminaría, aunque se las ingenió para ofrecer un final épico y emotivo como pocos hemos visto en el medio. El Spartan B312, también conocido como Novel 6, decide quedarse en Reach para hacer frente a las incesantes oleadas de élites. En una emotiva escena final que podemos ver tras una carta de despedida por parte del equipo de Bungie, nuestro protagonista se quita el casco y trata de repeler a unos cuantos enemigos hasta que, irremediablemente, cae en combate debido a que lo superan en número. A pesar de que se trata de un final triste para el Spartan, lo cierto es que termina con una pizca de esperanza gracias a un speech narrado por parte de la Doctora Halsey que nos da a entender que el sacrificio de Novel 6 no ha sido para nada en vano. Todo ello junto a una impactante imagen de su casco desgastado en un suelo que empieza a restaurarse tras la batalla. Siguiendo la tendencia de algunas sagas que toman la segunda parte de una trilogía como el capítulo más oscuro, el shooter en primera persona de guerrilla nos propone adentrarnos en la capital del planeta Helgan para acabar con Escolar Vissari, líder de los Helgas. A pesar de que el sargento Shevchenko y el soldado Rico Velázquez consiguen acabar con Vissari, este tenía guardado unas en la manga. Contra todo pronóstico, justo después de que Rico abata al emperador Helgast a sangre fría, ambos soldados se percatan de que Vissari había ordenado un ataque sorpresa contra las tropas de la ISA. En una escena demoledora podemos ver como Shevchenko sale de los aposentos de Vissari para observar un terrible escenario. La mayoría de los soldados de la ISA han muerto a causa de la detonación de una bomba nuclear, y una enorme flota de naves Helgast se dirige a la explosión para acabar con los restos del ejército. Red Dead Redemption cuenta con un final en el que, al menos durante un tiempo determinado, los villanos se salen con la suya. Tras haber ayudado a las autoridades a cazar a los miembros de su antigua banda, John Marston es abatido a tiros en un injusto enfrentamiento en el que el policía con el que había pactado le tiende una enorme emboscada junto a un grupo de pistoleros. Este resulta ser un final muy trágico para Marston, quien se disponía a dar carpetazos a su antigua vida criminal para vivir una vida tranquila en una granja junto a la compañía de su familia. Somos conscientes de que al final nos dan la oportunidad de vengar la muerte de Marston cuando el juego decide darnos el control de Jack, su hijo, para acabar a sangre fría con el traidor. Aunque sigue siendo un final muy malo para Marston, quien no pudo disfrutar de su retención y de la vida idílica con su familia que tanto anhelaba. Al igual que ocurre en la mayoría de títulos de la saga de Capcom, Resident Evil Revelations 2 nos permite tomar pequeñas decisiones a lo largo de la aventura que pueden desembocar en un final bueno o malo dependiendo de los caminos que elijamos. A pesar de ello, se podría decir que en ambos finales el villano de la función, que en esta entrega se trata de Alex Wesker, consigue ganarle la partida a nuestros héroes. A grandes rasgos, el objetivo de la villana no es más que le traspasar su conciencia al cuerpo de Natalia, una niña con ciertas capacidades especiales. En el final malo, el cual se desbloquea si tomamos la decisión de que sea Claire la que acabe con el jefe de Neil, se desencadenan unos acontecimientos que provocan que Wesker consiga su objetivo. Por otro lado, si es Moira la que acaba con el jefe de Neil, la historia toma un rumbo diferente y los protagonistas consiguen derrotar a Wesker antes de que traspase su conciencia. O eso es lo que parece, ya que durante el epílogo podemos ver a Natalia esbozando una sonrisa malvada mientras lee una frase recurrente de la villana. Resistance 2 nos regaló uno de los finales más abruptos e impactantes del catálogo de exclusivos de PlayStation 3. Nathan Hale, un soldado infectado por el virus de la raza alienígena de las quimeras, acaba sucumbiendo sin remedio a la infección y se transforma definitivamente en una de las criaturas contra las que luchamos durante todo el título. Siendo consciente de que no puede hacer nada por Hale, Joseph Capelli, su compañero durante gran parte de la aventura, se despide del soldado y, sin dudar ni un solo segundo, le dispara en la cabeza para acabar con su vida. La muerte de Hale, el protagonista de este título y de su precuela, Resistance Fall of Man, supone una gran derrota para la raza humana y una victoria para las quimeras. El final de Shadow of the Colossus podría calificarse de trágico. Tras finalizar la tarea que nos encomienda un dios de acabar con los 16 colosos que pueblan sus tierras bajo la promesa de que resucitara a nuestra amada, descubrimos que dicho dios nos había engañado y que, realmente, se trataba de un ser malvado que fue aprisionado en el pasado. Como bien sabréis, los 16 colosos eran realmente el sello que retenía dicha entidad malvada, la cual escapa y acaba apoderándose de nuestro cuerpo. A pesar de que al final nuestra amada revive, el protagonista sufre las devastadoras consecuencias de haber acabado con la vida de 16 criaturas inocentes por un impulso puramente egoísta. Eso sí, a pesar de que en un principio se nos muestra que el mal ha sido contenido de nuevo, al final de los créditos vemos como este renace adoptando la forma de un bebé con cuernos. Sabemos que este es uno de sus finales muy controversiales y con varias interpretaciones dependiendo del punto de vista con el que lo observemos, aunque no nos negaréis que, como mínimo, se trata de una conclusión impactante. The Last of Us culmina su historia con Joel arrasando el hospital de los luciérnagas para salvar la vida de Ellie. El motivo por el que nuestro protagonista decide acabar con la vida de decenas de personas es muy claro. Para poder elaborar la cura que podría salvar a la humanidad del Cordyceps, los médicos se ven obligados a someter a Ellie, quien como bien sabréis es inmune a Longo, a una intervención de la que no puede salir con vida. En la última secuencia del juego, Joel miente a Ellie para que crea que no existe cura y para ocultar los terribles actos que cometió. ¿Fue correcta la decisión de condenar a la humanidad entera para salvar la vida de una sola persona? Esta pregunta es uno de los mayores focos del debate de la obra maestra de Naughty Dog, y es que hay quienes consideran que Joel tomó una buena decisión esgrimiendo que cualquiera habría actuado de la misma manera con tal de proteger a un ser querido, mientras que hay otros que piensan que el mercenario actuó de manera completamente egoísta e inexcusable. Si pertenecéis a este último grupo, seguro que veis el final de The Last of Us como la victoria del villano, aunque desde luego es un final que invita a la reflexión y que cuenta con diversos dilemas éticos.